¡Vamos! ¡Vamos! Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer Vale más pájaro, hermano, que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar Vale más pájaro, hermano, que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar ¡Contéstenle, patrona! ¡Contéstenle! ¡Aro! En las cosas del cariño nunca debes de confiar Y el querer o ser querido no se debe demostrar Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirá Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirá Aunque te pongas tan seria no podrás disimular Que por dentro estás queriendo que te vaya yo a besar No hagas caso de la gente que habla no más por hablar Deja rimarme un poquito Y no te arrepentirás No hagas caso de la gente que habla no más por hablar Deja rimarme un poquito Y no te arrepentirás Y aquel que no le aconsejo nunca viejo llegará Y returan al vecino con su barco a remojar El amor es muy bonito no se le puede negar Dalo poquito a poquito y nunca se acabará El amor es muy bonito no se le puede negar Dalo poquito a poquito y nunca se acabará Dicen que soy mil amores nada más para exagerar Pues no pasan de ochocientos los que puedo yo contar Ya no seas tan desconfiada y déjeme demostrar Que lo que dice la gente lo dice por molestar Ya no seas tan desconfiada y déjeme demostrar Que lo que dice la gente lo dice por molestar Y arriba el norte ¿Norte de Veracruz? ¡Norte de Veracruz! 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 Es una mujer bonita La que amigua